Se acercan los grandes acontecimientos esperados durante miles de años, pero gigantescos, van a cambiar el mundo. Fijaros que uno de ellos, por ejemplo, es muy conocido, lo he hecho yo conocido en estos últimos años, el descubrimiento de la cueva de Hércules y la mesa de Salón, en Toledo. Bueno, es un descubrimiento que han estado buscando, bueno, durante siglos. Algunos, incluso el arca de la alianza, nunca la han hallado, no se puede hallar. Solamente los escogidos y la hallan. Los demás prohibidos, ¿y saben por qué? Porque están protegidos estos lugares por seres de la luz, o ángeles, como quieran llamarlos. Bueno, pues hay muchas cosas que van a ocurrir gigantescas. Fíjense que la cueva de Hércules, pues, está protegida desde hace 3.000 años. Cuando el rey Rodrigo quiso entrar, no tenía que entrar, en el año 711 tenía que poner un candado, no entrar. Todo rey tenía que poner un candado, hasta que llegara ahora, que es cuando había que romper los candados y entrar. Y sacar la mesa de Salomón, o el cronovisual de Salomón, y el robot. La imprudencia del rey Rodrigo costó a España la invasión árabe por 700 años. Si ahora hicieran un atentado semejante, volvería a ser España islamista completa por 700 años, otra vez. Era una maldición. Tenían que obedecer los lugares sagrados, en este caso la cueva de Hércules, como el arca de la alianza. O sea, si alguien intentara, no lo lograría nunca, pero conseguir el arca de la alianza por las bravas. Y ya han estado buscando los templarios, como la cueva de Hércules, el Vaticano, para conseguir poder, el mundo entero. Porque dicen las profecías que el que tenga el arca de la alianza, o el que posea control sobre el robot y la mesa de Salomón, o la cueva de Hércules, como quieran llamarlo, pues contiene control del mundo. O sea, posee el mundo. Los demás no. Los demás pueden perecer en el intento. Y ya han estado buscando estos dos objetos durante siglos. Hitler, Heinrich Himmler, los templarios, el Vaticano, los satanistas, Eva Perón. Bueno, han estado medio mundo. En su ansia por conseguir el mundo, el poder. Y no me extraña que estén también buscándolas el club de Hércules, Illuminati, Rockefeller, Roche, que son judíos, claro. Bueno, hay mucha gente. De hecho, la colonia judía en Toledo es la más antigua de Europa. Salomón dejó una colonia de judíos para proteger el arca. Entre esa colonia judía había 12 judíos, los falsos cronicrones, que profetizaron que la próxima vez que alguien entre en la cova de Hércules, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá el Vaticano. Esa es una profecía de los judíos, los falsos cronicrones, y sigue la colonia judía, la más antigua en España, en Toledo. Bueno, pues, son cosas que la gente desconoce. En general, pues, la historia española la desconoce la mayoría de la gente. La gente lee poco. Son pocos los intelectuales que conocen un poco, por encima, la historia propia de su propio país. Y cuando se hablan de la cova de Hércules, hablan como leyenda, como algo que no existió, o un ritual, o una historia de cuentos, como las mil de la noche. Sí existió, claro que existió. Y existe, claro. Lo que la gente desconoce es qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué tanta insistencia, tanta gente de poder, como Hitler y otros, buscar la cova de Hércules y el Arca de la Alianza? Y, curiosamente, los dos objetos son objetos judíos, hechos por los judíos. Les voy a contarles unos paralelos, hablando de mi persona, gran monarca. El paralelo, hay muchas cosas más, pero ese sería hablar horas. Pero siempre poquito a poco, para que vayan cogiendo las piecitas y colocándolas en el puzzle. Sobre todo la gente, que tengo mucha gente, guerrilleros de Alberto Canosa, y seguidores, fans o enemigos, como sea. Pero que vayan colocando las piecitas poco a poco, no todo de una vez. Poco a poco y que vayan poniendo una ficha cada día. La paralelo, la relación del rey David, que fue el rey más famoso de Israel, y Alberto Canosa, gran monarca. ¿Qué relación tiene? Hay muchas. De hecho, ya ha dicho, ahora el gran rabino me está anunciando, diciendo que están esperando ya la llegada de este personaje profético, el rey de Israel, y que ya están terminando el templo, y no está terminado ya, en Jerusalén. Y que, bueno, que dice que este rey, el gran rabino, lo he dicho en otros vídeos, que es un cristiano, no es un judío. Y que revelará el mismo ese misterio, engrandecerá España, y que Israel será popular con el templo, por el gran monarca y el arca de la alianza. Bueno, en fin, muchas cosas más. Pero, ¿qué paralelo hay, por ejemplo, el rey David con Alberto Canosa? Cosas que la gente no sabe. La gente, bueno, la Sagrada Escritura es la historia del mundo. Cosas que sucederán dentro de mil años todavía. Voy a contarles algunos relatos, muy breves, de David que no conoce a la gente. Pues la gente cuando habla de el rey David, como las películas han hecho, pues sí, un joven pastor, coge unas piedras, pone y mata a un gigante Goliath y tal. Alguna gente no lo creía, y ahora ha aparecido la cabeza de Goliath con la piedra de David clavada en su frente, con la cabeza esquelética, el cráneo. Ahora lo han encontrado, hace unos meses. Bueno, pues David, la gente desconoce, que ya era rey, fijaros en este detalle, ya era rey, hecho por Dios mismo, antes de matar a Goliath. La gente desconoce eso. Si miran, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13, donde dice que Samuel le manda a Dios a la casa de David, tenía varios hermanos. Entonces dice que Samuel le manda a Dios, un ángel de Dios, a la casa de Jepte, creo que se llamaba su padre, y entonces Samuel dice, bueno, me han dado orden de Dios de que uno de tus hijos va a ser el rey. Porque había un rey entonces, Saúl, pero ese rey era orgulloso, era muy alto, era orgulloso, casi dos metros, pero era bueno, al principio humilde, pero sido muy orgulloso, soberbio, y eso ya a Dios no le gustaba. Entonces dijo, vamos a hacer otro rey, David. Y entonces dice que Samuel, el profeta, va a la casa y dice, bueno, bueno, sí llame tus hijos, que me han dicho de orden de Dios que uno de tus hijos va a ser el próximo rey. Entonces dice que van apareciendo los hijos de este hombre, altos también, muy fornidos, tal. Entonces Samuel, siendo un profeta, fijaros, vio al primero muy alto, muy fuerte, este, este, se acordaba de Saúl, que era alto también, este es el, todo, cien por cien, este es el rey, seguro. Y entonces el ángel de Dios le dice, no, no, te has equivocado. Entonces Samuel le dice, bueno, tienes más hijos, ¿no? Y viene otro también fuerte, bien aparecido, ese, este es, seguro, este es el hijo, me he equivocado primero, pero este. Y le pregunta a Dios, y el ángel de Dios le dice, no, no, también, este no es tampoco. Y va otro, y luego otro, y al final, todos los hijos. Y entonces Samuel dice a su padre, oye, pero, ¿me han mandado aquí? Dice, pero, que uno de tus hijos sea el rey, pero, bueno, no hay ninguno. Dice, ¿me habré equivocado esto? Y entonces le dice el profeta, ¿tienes más hijos por aquí? Dice, sí, tengo uno, el pequeño, pero está ahí cuidando a su oveja ese. Dice, ah, pues venga, que venga, que venga. Bueno, pero ese es muy joven, ese es muy pequeñito. No, 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 que venga, venga. Y entonces le aparece un chaval joven, sin experiencia, que estaba cuidando ovejas, era pastor. Entonces dice, bueno, pues este. Y le dice el ángel de Dios, sí, este. Y entonces lo unge, entonces era la costumbre, con un poco de aceite en la cabeza, delante del testigo, este será el rey de parte de Dios. Y fue rey. Pero claro, pasó tiempo, tiempo, y seguía con las ovejas. Y aparentemente la gente desconocía eso, de que sería el próximo rey. No lo sabía nadie. Y ocurrió aquel hecho de que el Joriad, un filisteo, pues insultaba al dios de Israel. El dios de Israel, el nombre es Jehová. Y entonces lo insultaba. Decía, qué cobarde eran todos. Si hay un hombre en Israel que se atreva conmigo y me mate. Y dice, nosotros los filisteos seremos vuestros esclavos. Pero si es al contrario, yo le mato, vosotros sois los esclavos. Y nadie se atrevía al rey siendo alto y fuerte. Nada, cobardes todos. Y llegó David. Y llegó David pequeñito. Yo voy a matarle. Y se echaban a reír. Dicen, tú vas a matar. No sabían que era rey también. Era un rey. Dios escoge reyes para su propósito. Y entonces dice, pero cómo? Dice, bueno, bueno, si te atreves, no hay nada que perder, venga. No sabían que era rey. Pero futuro rey. Lo había ungido Dios. Y entonces dice, le pone una coraza y tal para luchar. Y él no era rey. Dice, yo no puedo andar con esto. No, quitarme esto, quitarme. Dice, bueno, pues a lo que quieras. Y entonces coge un arma. No podía con la espada, muy grande. Era pequeño el joven. No, no, tampoco. Bueno, ¿qué vas a hacer? Me había enfrentado. Yo soy pastor. Y fue, cogió cinco piedrecitas. Y se dirigió hacia Goliat. Entonces Goliat se echaba a reír al gigante. Pero bueno, un tío que tenía un gigante de tres metros y pico. Pero gigante fuerte. Dice, tú vienes a mí como un perro. Dice, te voy a matar hoy. Y dice David y yo, hoy te voy a matar. Y las aves van a comer tu cuerpo. Y entonces se dirigió, como conoce la historia, hacia el gigante, con una piedra y se la lanzó. En la frente. Se la clavó en la frente. Cayó el gigante al suelo desplomado y con su propia espada le cortó la cabeza. Apareció la cabeza ahora. Curiosidades, era rey antes de matar al gigante. Yo, Alberto Ganosa, aunque ya lo explicaré algún día, también soy rey antes de matar a los gigantes. ¿Y qué gigantes voy a matar yo? También. Los gigantes dentro de rocas están vivos. Pero se sacarán algunos. Ahí por toda la tierra. Ahora es, ¿y qué ocurrió cuando David mató al gigante? Que todos los filisteos, aterrorizados, de miedo, era un ejército, huyeron. Y entonces se envalentanaron los judíos. Y decían, ah, por ellos, venga. Y entonces ocurrieron detrás de los filisteos y mataron a casi todos. Una victoria, matando a un gigante. Y entonces, ¿quiénes son los filisteos que mataré con sacar a un gigante o varios? Sacaremos uno o varios. Entonces, como están vivos, cuando sabrán, ya veremos qué pasa con sus cuerpos. Están vivos. Cómo se reaccionan. Pero por lo menos, en ese sentido, morirán todos. Y hay por toda la tierra. Pues, ¿quiénes son los filisteos? Pues los satanistas, los ocultistas, los asesinos de niños, los que quieren destruir el mundo, los que quieren el gobierno del mundo, los religiosos satánicos, los pioladores de niños. Todos esos son los típicos filisteos. Y los típicos filisteos, al sacar a los gigantes dentro de Roca, por eso el temor, es una derrota. Huirán. El terror cundirán todos ellos. Porque verán que este personaje, Alberto Cano, esa gran monarca, en semejante a David, es un personaje que va a causar clamor en todo el planeta. Semejanzas, ¿no? Semejanzas. Y ya diré algún día, y os explicaré, por qué soy rey. Ya hace ya tiempo. Claro, la gente está acostumbrada a los reyes, por ejemplo en España, pues es un rey a vivir bien, a conseguir millones de estos sitios, aumentar su cuenta corriente, vivir, viajes, coches de lujo. Eso es un rey. A explotar a la nación y a vivir del cuento y de la mandanga, y la iglesia y el Estado, y todos aplaudiéndose y dándose abrazos y besitos. Y la población muerta de hambre. Siete o siete millones de parados desesperados. Bueno, el rey David engrandeció a Israel. Lo engrandeció, pero gigantescamente. O sea, no solamente la victoria de acabar con los enemigos, sino sencillamente empezó a engrandecer la nación, ganando batallas, y bueno, le hizo de Israel, y luego su hijo, Salomón, el rey Salomón, que construyó el templo original, y llevó el arca a España, y construyó la cova de Hércules, la mesa de Salomón. Era súper sabio, Dios lo había hecho súper sabio, en premio a Salomón por haber construido el arca. La semejanza, David, Salomón, ambos judíos, y Alberto Canosa. La relación gigantes, ganar batallas, victorias, engrandecer el país. España. Israel. Por cierto, ahora están los israelitas, bueno, el gran rabino, que es una sorpresa, diciendo, pero sí, sí, tengo visto visiones, un ángel me ha hablado y me ha dicho que alguien está ya aquí en la tierra, que va a ser un gran monarca, va a ser un gran rey, y en Israel también, y va a revelar misterios, en Isma, va a hacer cosas grandes, y le está diciendo a los judíos norteamericanos que huyan, que se vayan todos de donde sea Israel, en seguridad, donde tienen el templo, porque allí posiblemente llevaré el arca de la alianza al templo, aunque sea una copia, pero para que esté el arca en un templo como tiene que estar, no en una gruta conocida por mí. Bueno, hay muchas cosas paralelas, semejantes, que ocurrirán, cosas que tienen un símbolo. Por ejemplo, cuando el rey en Abuconodosor, bueno, Babilonia, quemó el templo de los judíos, y llevó exiliado a los judíos 70 años a Babilonia, Dios mandó a un hombre, un rey, llamado Ciro. Fíjense que en Isaías, Isaías, y ya no me acuerdo del capítulo, me parece ser el capítulo 44, versículo 28, no estoy muy seguro, bueno, Isaías, capítulo 44, versículo 28, dice, profetito 200 años antes que naciera Ciro, que habría un hombre, rey Ciro, que causaría justicia y venganza a los judíos, y llevaría de nuevo a los judíos a Israel, y reconstruiría en el templo. Ciro, ¿y quién era Ciro? Medo persa, Ciro y Darío, eran persas, hicieron justicia por parte de Dios a abatir a Babilonia y destruirla completamente, como potencia mundial desapareció, en una sola noche, dice que había en Babilonia, ya diré en su día, ya diré en su día muchas cosas secretas de Babilonia, que no quiero decir ahora, pero había murallas muy grandes, y un río circulaba como frontera, como parapeto, para que nadie entrara a la ciudad, sino por un puente, el puente por la noche se elevaba y las puertas eran gigantescas, se aterraban. Aquella noche, Ciro, con la ayuda de Dios, cegó las aguas del río, poniendo muchas piedras, y desvió el río por otro sitio. Entonces, llegando al río seco, ya no había agua a la puerta, y era de noche, y además había una fiesta allí, burlándose de Dios, y bebiendo los vasos del templo, un horror. Y entonces, las puertas las dejaron abiertas, estaban todos borrachos los guardianes, entraron los médicos, los persas, y destruyeron Babilonia y mataron al rey. O sea, son semejanzas de lo que va a ocurrir ahora. La muerte de un rey, la caída de Babilonia. ¿Quién es Babilonia la Grande? ¿Quién es la Gran Ramera? ¿Quién es la religión, el Vaticano? La caída en una noche, en una sola hora, vendrá un desplome, y todo viene en relación, fíjese, con los gigantes, con el rey, con el gran monarca, etcétera, etcétera, etcétera. Una relación directa. Y hay muchas cosas más que no quiero decir. Es un alivio para la gente, para España sobre todo, porque va a ser España, bueno... Hoy en España, desgraciadamente, está calificada, en Europa, quizás en el mundo, el país España, desgraciadamente, más corrupto y más ladrón de toda Europa. O sea, ya nadie se fía de España. Hay un declive. De hecho, no sé, son tres veces la selección y todo corrupto y todo mentira. O sea, unos robos ya de la Iglesia y el Estado. O sea, España considera ya de lo más degradante de Europa. Nadie se fía de, nadie invierte ya en España. Porque es corrupción total y han dejado en la miseria a seis millones de parados. El gran monarca, Alberto Ganosa, va a engrandecer España. Está profético, además. Están las profecías apareciendo más, que el gran monarca hará cosas grandes por España. La pondrá a la punta de la miseria, para que se vea el poder de Dios. De la miseria más profunda de las cenizas, sacará un país como nunca ha existido en España. Y última cosa, posiblemente ya los rabinos me conocen, Israel y el gran rabino y todo, están con miedo por el arca de la Alianza. ¿Qué va a pasar con ella? Tienen miedo al arca. Tienen miedo porque, dice, el arca nos va a destruir o nos va a engrandecer. Pero, ¿qué es lo que pasará? Ya he hablado muchas veces con los judíos, con los rabinos. Y una cosa más, lo digo esto ya para los rabinos. El rey David, Salomón, pues como los reyes de Israel, tenían la circuncisión dada por Dios a Moisés. Ya la tenía Abraham, mucho antes de Moisés, siglos antes. Circuncisión es que, la conocen en el relato, de cortarse un poco del prepucio. Y la circuncisión la tienen todos los judíos. Yo también la tengo, desde hace ya muchos años. O sea, todo encaja al 1000%. Y la liberación de la humanidad, no solamente de España, se acerca. Estamos en los tiempos más gloriosos de la historia de la humanidad.